Me salió muy caro el probar tus besos Lo pagué con llanto porque aunque lo niego te sigo queriendo Me quedo callado cuando oigo tu nombre Porque aunque mereces que hablen mal de ti Eso no es de hombres, eso no es de hombres Otra vez me equivoqué, he perdido la cabeza Y este amor no es para mí Soy imán de las tristezas, ya se me empezó a notar Que no te voy a olvidar, ni con tragos de cerveza Y otra vez me equivoqué Tus besos tienen la culpa, yo solito me vicie Eso ni quien lo discuta, si no te vuelvo a mirar Estas ganas de tomar, no se van a acabar nunca Esto es del récord Otra vez me equivoqué, he perdido la cabeza Este amor no es para mí Soy imán de las tristezas, ya se me empezó a notar Que no te voy a olvidar, ni con tragos de cerveza Y otra vez me equivoqué Tus besos tienen la culpa, yo solito me vicie Eso ni quien lo discuta, si no te vuelvo a mirar Estas ganas de tomar, no se van a acabar nunca Gracias por ver el video